En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Tzolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 5 de mayo del 2018. Tenemos el día de la mano solar. Polón, Manic, Elkin 87. Pulsamos la intención para fluir con los cambios, con esas tormentas. Sanando las heridas del pasado, realizando. La mano Manic es el sello maya número 7. La mano es una herramienta que nos ayuda a crear. Es gracias a las maravillosas manos que podemos llevar nuestros sueños, pensamientos al plano físico. La mano son esas suaves caricias que nos brindan sanación, alivio cuando sentimos dolor. Está relacionada a las herramientas espirituales. Estos videos son herramientas que nos ayudan a elevar nuestra conciencia. La mano nos recuerda el realizar. Si hay alguna situación que por alguna cuestión has postergado, ahora es un momento para llevarlo a cabo. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Sanar heridas de la infancia del pasado, si no sanamos, no hay sanación. La mano nos recuerda que a menudo son en esas situaciones intensas de la vida, donde alcanzamos un mayor entendimiento. Son portales especialmente en esta onda encantada de la tormenta. Trabajar con las manos, se nos brindan en cada encarnación herramientas de nuestro apoyo. Utilizarlas, evitar que la herramienta nos utilice. Porque es fácil, de alguna manera, el sentir que la herramienta tiene el poder. Nos guía el tono número nueve, numerología maya, la barra y los cuatro puntos. Es el tono solar y es el poder de la intención. También es realizar, tenemos mano, realizar tono nueve y mano. Realizar aquello que hemos postergado y prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestras intenciones son amorosas, de alta vibración, atraemos lo mismo. No nos preocupemos por los resultados. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. No podemos burlar al Gran Espíritu. Nos guía la noche. Akbal, el sello maya número tres. La noche nos invita a prestar atención a nuestros sueños. Es la abundancia, la intuición. Y tiene que ver con nuestro lado de noche, nuestras sombras. Los sueños son viajes astrales, los cuales nos brindan información, guía. Tienen un lenguaje simbólico muy especial. Con paciencia y dedicación podemos obtener información. Un buen día para prestar atención a los sueños. La noche también es la intuición. La intuición es el sexto sentido. Nos invita a ser más intuitivos. La intuición, entre más la usamos, más la desarrollamos. Nosotros, desafortunadamente, somos muy mentales y podemos intuir en alguna situación algo, pero podemos dejarlo porque es lo que nos dice la mente. La noche es la abundancia espiritual y material. Nos recuerda que la verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. Es saber que siempre recibimos lo que necesitamos. Quizá no lo vemos, quizá no lo vemos, pero es así. Continuamos en la onda encantada de la tormenta. Trece días que pueden ser muy intensos. Aceptar el cambio. Personalmente, estoy pasando situaciones muy fuertes. Y bueno, es parte del cambio, no solo con lo de los gatitos, pero también en la cuestión de salud. Sentí que estaba muy bien de salud y que estoy bien y espero que sí, pero todo parece que hay un problema bastante grave con mi vejiga. Y bueno, puede ser algo de vida o muerte. Entonces, me cuesta decirlo. Es por eso que subo el video hasta ahorita. He estado con ciertas cuestiones y bueno, ciertas, platicando, hablando con unas personas que saben al respecto y todo, mucha información. Y les pido una oración que me ayuden. Y sé que no porque voy a vencer esto. Tengo el conocimiento. Todo. Es una prueba más. Esperemos que no sea así, pero todo indica ser que sí. Y bueno, eso de operaciones y cosas así, la verdad, a mí no. Que te quiten y cosas así. Y bueno, ha sido siempre parte de mí compartir en los videos lo que me pasa. Si me pongo emocional es parte de la siento y no las consiento. Seguiré haciendo los videos a pesar de todo porque es lo que amo hacer y si me tengo que ir por alguna razón, está la información. Y bueno, esto ni mi familia lo sabe, nadie lo sabe, porque ustedes son mi familia. Disculpen, me costaba mucho hacer el video. O sea, cuando recibes noticias así, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y bueno, ya no sé ni qué decir. Luz y bendiciones en su camino, gratitud infinita. Vienen por los gatitos ya el domingo, otra prueba y esa es la onda de la tormenta. Si te interesa una lectura de tu carta en la talmaya, video y archivo PDF, 50 páginas. Gratitud infinita me ayuda al dinero, especialmente quieren hacer una serie de muchísimos exámenes y todo. Yo no tengo el dinero para hacer eso, realmente no lo quiero hacer. Me voy con mi intuición, con mi sentir. Pero mi sentir es que si algo anda no muy bien por ahí, yo me había sentido excelentemente, es más, no siento nada, pero hay en los síntomas ahí muy fuertes, desagradables. Luz y bendiciones, los reconozco, valores, respetos. Si pueden mandar una oración para mí, se los agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!